No seas explotador. Ese fue el mensaje que dejaron los medios de comunicación al candidato republicano por el estado de Florida. Es que, tras la efervescencia por el triunfo en la campaña electoral en la potencia del norte, se lanzó como una propuesta que, en lugar de ayudar a la clase trabajadora, en medio de la fuerte subida de los precios, apunta contra ellos. Pues, ¿de qué se trata? De la polémica propuesta del senador republicano Marcos Rubio, de un programa de vacaciones que atenta contra los trabajadores, la iniciativa obliga a los dolientes a reintegrar los beneficios luego del fallecimiento prematuro de los padres, lo que motivó que se inundara las redes sociales con memes y mensajes de indignación. ¿Será que Rubio pretende salir airoso luego de este ofrecimiento tan deprimente? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Hey, Rubio, no seas explotador. Fue el claro mensaje que lanzaron los medios de la potencia del norte al senador republicano Marcos Rubio, tras una controversial propuesta que, lejos de ayudar a la clase trabajadora, en medio de la abrumante crisis inflacionaria, apunta contra ellos. Pero, ¿de qué se trata? De una propuesta por Rubio, que apunta a un cruel plan de vacaciones, supuestamente pagado, que obliga a las familias a reintegrar los beneficios luego del fallecimiento prematuro de los padres. Algo que no pasó desapercibido por los medios de comunicación. El cónyuge sobreviviente tendrá que enviar un cheque grande y gordo a la Administración del Seguro Social. Fue uno de los mensajes lanzados a los medios por el analista de políticas Matt Bruning. Pero, ¿cuál fue el detalle que marcó Bruning? El analista de política progresista fue uno de los expertos del sector que apuntó al denominado Marco Pro Familia, propuesto por Rubio. Pero, como algo notable, señaló que el polémico proyecto del senador republicano de la Florida fue lanzado a finales del mes de junio, con el fin de extender la visión de su partido. Bruning apuntó que la iniciativa del senador republicano es destinada al país, donde millones de personas no podrán decidir sobre el futuro de continuar con un embarazo no deseado, después del fallo de la Corte Suprema a favor de la anulación de Roe vs. Wade. El analista irónicamente comentó que la pieza clave del plan es el proyecto de Rubio acerca de la licencia familiar pagada, propuesta que desarrolló con la ex asesora presidencial Ivanka Trump durante el mandato republicano de Donald Trump en 2018. Pero, ¿qué plantea el plan del senador republicano? En ese entonces, la iniciativa de Rubio otorgaba a los trabajadores un tiempo de 8 a 12 semanas sin tener que trabajar para velar por su familia. Sin embargo, ese periodo de no acudir al trabajo iba a ser pagado por sus compañeros de trabajo. ¿De qué forma propone Rubio que se efectuará el pago? El reintegro de ese periodo sin trabajar sería pagado por sus colaboradores, metiendo la mano en sus cuentas del Seguro Social, el mismo sistema de seguro de salud que garantiza a los trabajadores contra los costos de la asistencia médica. Pero el plan del republicano Marcos Rubio fue criticado desde que se anunció a través de una publicación en el año 2018. Con respecto a esto, el Urban Institute expresó que esta iniciativa reduciría los beneficios de la jubilación entre un 3 y un 10% durante los últimos 10 años en los estados del norte. Por su parte, Matt Bruning, el fundador del grupo de expertos progresista People's Project Policy, lanzó una disposición que calificó de ser aún más cruel. ¿Pero de qué se trata? Es que el proyecto de Rubio apunta a una afectación a los padres que fallecen después de utilizar el beneficio y antes de llegar a edades más avanzadas. El contenido real del marco de este proyecto constituye una política reciclada que presentó Rubio en ese entonces. Pero ahora, tras lanzar su campaña como candidato republicano de la Florida, se presenta con esta polémica propuesta que, según Rubio, ofrece beneficios pro vida. Pero, ¿qué plantea Rubio en cuanto a esto? Que el proyecto tiene dos beneficios principales de bienestar, el crédito tributario por hijos y un programa de licencia parental. De hecho, la iniciativa del republicano pretende competir con el programa propuesto por el presidente Joe Biden o el beneficio por hijo presentado por los miembros Clive y Jones. Sin embargo, a diferencia de los proyectos mencionados, el plan de Rubio fue diseñado con el fin de excluir a las familias más golpeadas por la inflación que constituyen el sector más pobre de la población, impidiendo a las familias disfrutar del beneficio completo del crédito tributario por hijo. De igual forma, el plan del republicano tampoco garantiza que las familias más pobres puedan percibir nada del programa. Rubio apunta a que se incorpore gradualmente en función de los ingresos familiares. Pero, ¿qué significa esto? Esto significa que cuanto más dinero gane el trabajador, más beneficios percibirá la familia. Por lo tanto, con la incorporación de la propuesta del republicano, los nuevos padres que ganan menos de 29.412 dólares no recibirán el beneficio total de 4.500 dólares y los nuevos padres sin ingresos no recibirán nada. Con respecto a esto, Brüning señaló, Es difícil entender cómo la creación de un beneficio por hijo que excluya a las familias más desesperadas pretende ser un beneficio pro vida, y agregó, destinado a ayudar a las personas que después de DOPS no pueden recibir servicios de aborto. Pero, ¿qué plantea el otro supuesto beneficio del plan de Rubio? Se refiere al proyecto de la licencia parental que garantiza tres meses de beneficios de licencia para nuevos padres. Sin embargo, el padre que se acoja al mismo tendrá que asumir estos beneficios. Esto significa que recibirá una reducción de los beneficios de vejez asociado al Seguro Social para compensar los beneficios recibidos. Según el proyecto de Rubio, el beneficio de la licencia por paternidad en el instante de presentar la jubilación tendrá que tomar polémicas decisiones. El plan de Marco Rubio apunta contra los trabajadores, pues al momento de solicitar el beneficio por licencia de paternidad, la familia deberá optar entre devolver esos beneficios descontando su cheque del Seguro Social por un periodo de 60 meses o pagar esos beneficios cubriendo cada cheque de este seguro mientras viva. Con respecto a esto, Brüning explicó, La propuesta de Rubio será realmente neutral en cuanto al presupuesto, y agregó, si el administrador del Seguro Social puede recuperar los beneficios de licencia parental que paga. Las personas que viven lo suficiente para reclamar el Seguro Social pueden reintegrar los beneficios de la licencia asumiendo el pago de sus cheques del Seguro Social. Sin embargo, se les complica a las familias que los padres fallecen antes de cobrar los beneficios de este seguro. ¿Qué sucede en el caso de los padres que fallezcan a temprana edad? Con relación a esto, el analista Matt Brüning señaló, Todos los beneficios asociados a la familia que recibió durante su vida se consideran sobrepagos, y la seguridad social hace que su patrimonio los devuelva. Brüning no fue el único que lanzó un duro mensaje sobre el proyecto de Rubio. Ryan Cooper, de The American Prospect, señaló, Se necesita un nivel de malevolencia casual para inventar un mecanismo de financiación de este tipo. Mientras que el politólogo Kevin Elliott aseveró, Literalmente, cualquier cosa es concebible para el Partido Republicano, excepto aumentar los impuestos a los ricos. A esto se unió Patrick Brown, del Centro de Ética y Políticas Públicas, quien sugirió irónicamente que las versiones futuras del plan de Rubio, como la del senador Bill Cassidy y Kristen Sinema, de Harris y otros republicanos, podrían rectificar la disposición sobre fallecimiento prematuro. Mientras Brüning sentenció, Cassidy y Rubio realmente solo están proponiendo préstamos de licencia parental, y agregó, Todo es impracticable de varias maneras. Pero Brüning fue más allá y señaló, Es extraña por muchas razones, y añadió, Un programa real de licencia pagada costaría muy poco. Casi con certeza podría financiarse aumentando el impuesto sobre la nómina en 0,1 a 0,2 puntos porcentuales, acotó. Sin dudas, la propuesta de Rubio apunta contra los trabajadores, algo que no pasaron por alto los medios que les dieron con un caño, lanzando el mensaje, Hey Rubio, no seas explotador. ¿Será que el republicano pretende salir airoso luego de este ofrecimiento tan deprimente? Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Scaba,